Dios les bendiga mis hermanos, estamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, nuestro bendito Salvador. Este canto que a continuación vamos a elevar para el Señor es Señor yo soy. Escúchenlo porque es una alabanza que glorifica a nuestro Dios. Señor yo soy, aquel que es malherido y muy engolorido, tu piel me ayudó. Venía yo sangrando, herido del pecado, y me tiró de amor. Me muestras de mente, me dijiste tu cariño, y me tiró de amor. Me estrechaste eternamente, en tu pecho, regrosando tu mirada, y me tiró de amor. Gracias a Dios mío, lo gracias que has prometido, a creciéndome, al final de esta jornada, contigo hay enamorada, Señor yo soy. 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 Al final de esta jornada, contigo hoy en tu morada, Señor yo voy a morar. Dios les bendiga, mi papá, mi hermano Pancho, y bueno, es una bendición seguir avanzando, que Dios les bendiga y estaremos subiendo más videos con esta música con mi padre, mi hermano, para glorificar el nombre del Señor. Dios les bendiga.